La verdad que sí, estoy muy agradecido de Orlando Leñá porque está haciendo un personaje de mi compadre Diomedes que nos lo hace mantener vivos. No es fácil hacer el personaje de una persona tan polifacética como Diomedes Díaz y él lo está haciendo bien para su fanaticada y lo más importante es que nos mantiene a Diomedes vigentes, nos mantiene vivos, que es lo que quiere su fanaticada y su familia y especialmente mi persona. Aquí estoy colaborándole porque quien hace cosas buenas para Diomedes, yo tengo el deber de apoyarlo y respaldarlo. Hay peligro que de pronto ya la gente se identifica a Liñán con Diomedes y ahora Liñán busca abrirse camino con sus propias canciones, con sus propias composiciones, con su propio estilo. Esa es la quietud mía y eso se ha debido a esta rueda de prensa porque yo le he vinido inculcando eso, Orlando, hay que ir apartándote un momentico ya de Diomedes y vendiendo el nombre tuyo. Ya se va a terminar la novela y queremos que el nombre tuyo y lo que tú hiciste con Diomedes quede emprendado y por eso queremos ir haciendo conocer el nombre de Orlando Liñán y eso es lo que estamos haciendo. No es fácil porque la gente va a pensar en Diomedes y no en Orlando Liñán, pero él tiene calidad, tiene calidad como cantante, como persona, humilde como Diomedes y sé que va a ser grande la música vallenata también.